El Pato de la Paz 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 No hay tracción, boludo A ver, perteneceme la guía Aca la pie Aja El Pato de la Paz Pecó el Pato de la Paz Si, pudo una... Patada... Tecnicamente pasó Ah, yo también entonces No tengo goma, boludo No, pero ahí no hay agar Para que por donde vengo Cuarta No, 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 no Aca, aca, Toti Aca, aca, aca